Buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa, Manuel Pellegrini. La primera pregunta solicitada de Javier Carbonero. Hola, míster. Le quería preguntar un poco por el estado anímico del equipo. Han pasado nada, apenas dos días de la eliminatoria que operáis. Saben un poco cómo están los futbolistas. Si le han dado muchas vueltas al asunto, si ya es algo olvidado y puede servir incluso de motivación extra para el partido frente al Barcelona. Bueno, sí, a los jugadores yo los veo bien. Por supuesto, fue un impacto para todos no haber conseguido esa clasificación. Primero por el nivel que juego que tuvimos, que fue más que un Bilbao que venía siendo también un gran equipo, que había ganado Barcelona y a Real Madrid. Pero el fútbol es así. Hay que seguir adelante, hay que seguir mirando lo que viene. Yo creo que hay maneras y maneras de quedar eliminado. Peor habría sido sentirse inferior al equipo que termina, sentirse impotencia, que no tenemos capacidad futbolística. Pero creo que el equipo compitió, que fue más que un Bilbao. Y desgraciadamente en esa jugada fortuita final y de calidad también, no pudimos lograr la clasificación. Así que un día para pasar el mal rato y después hay que meterse mentalmente también en la liga, donde estamos en una posición expectante. Siguiente pregunta, Pepe Lías. Sí, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle si has comentado con sus futbolistas, porque vamos a ver, la temporada pasada el Betis llevaba una racha parecida, cayó con el rayo en la copa y entró en una depresión, que ya le pasó también dos años antes, también cuando fue eliminado en semifinales por el Valencia y en la Liga Europa por el Reds. De estar haciendo una buena temporada, llegó el caocopero y se vinieron abajo los futbolistas. ¿Han comentado eso para que esta vez no ocurra? Porque la ilusión cuando se ilusionó a la gente fue un duro golpe. Bueno, yo creo que la ilusión de la gente y de todo el plantel estaba basado también en el aspecto futbolístico y en la capacidad en que estábamos mostrando. Así que era una ilusión que tenía base y esa misma ilusión tenemos que tratar de mantenerla ahora en la Liga, que son dos campeonatos distintos. El fútbol es un estado anímico y por supuesto que muchas veces tienen efectos negativos ese tipo de no conseguir logros. Pero las cosas son distintas, los años no son todos iguales y esperamos que esta vez podamos asimilarlo y mantener el ritmo que hemos tenido en la Liga también en los últimos seis o siete partidos. Siguiente pregunta, Florencio Ordóñez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Michel. Últimamente le estamos escuchando hablar con normalidad de tratar de meter al equipo en competencias europeas para la próxima temporada. ¿Se plantea esto además como un reto personal a pesar de las dificultades económicas principalmente, que no se ha podido reforzar el plantel ni en verano ni tampoco en el mercado de invierno? Es, insisto, un reto personal suyo ya el tratar de meter al Betis para jugar en Europa la próxima temporada. Y de cara a mañana le pregunto también, ¿hay algún futbolista que se pierda el partido por problemas físicos, consecuencia del partido del jueves contra la Atleti, y al mismo tiempo recupera a algunos de los que estaban de baja? Bueno, sin lugar a duda que es una apuesta personal y una exigencia personal. Por supuesto, desde el momento que llegué aquí a Betis, venía más por un desafío deportivo, sabiendo toda la realidad que usted indica del club, que no iba a ser fácil ni mucho menos. Bueno, pero personalmente siempre me trato de exigir lo máximo, siempre soy ambicioso de poder hacerlo, y eso es lo que hemos tratado de transmitir también a los jugadores. Y por suerte creo que hemos tenido buena acogida, así que vamos a intentarlo, ya lo intentamos creo en forma muy competitiva en la Copa. Ahora vamos a seguir en la Liga, donde, vuelvo a reiterar, estamos con un rendimiento en los últimos 10 partidos de que es bastante alto. Y eso vamos a tratar de que finalice el año con la misma capacidad. Si después se logra o no se logra, serán los resúmenes o los motivos por los cuales no se pudo. Vuelvo a reiterar, hay instituciones a lo mejor que están pasando un mejor momento, pero ese desafío, yo creo, además por el espíritu del hincha al Betis, por la historia de esta institución, creo que no se puede dejar nunca de lado, y personalmente voy a ser el primero en tener esa ambición e intentar lograrla. Así que, el resto para los jugadores están prácticamente todos disponibles. Mantengo la lesión más larga de Mar Bartra y Víctor Camaraza. Vamos a ver a Claudio Obrado, que todavía le puede faltar un poco, vamos a decidir si está en la lista de citados o no. El resto, hay algunos más cansados que otros, así que vamos a ver cuál es el mejor 11 que partió mañana el partido contra Barcelona. Siguiente pregunta, Silvia Verde. Buenas tardes, Mister. Quería preguntarle si cree usted que tienen la mala suerte de recibir a un Barça resucitado. No, yo creo que la suerte no se mide por cuando se reciben a los equipos. Yo creo que la suerte se busca. Vamos a ver, cualquier momento que uno reciba al Barça va a ser un equipo complicado con el nivel de jugadores que tiene y con Leo Messi, que va a marcar siempre una diferencia. Así que, los momentos de recibir al Barça son casi siempre iguales. El momento nuestro, como digo, es bueno desde el punto de vista futbolístico. Nos hubiera gustado mucho mantener ese espíritu de continuar en los dos campeonatos. Vamos a ver la reacción del plantel, pero Barcelona va a ser siempre un rival muy difícil por la calidad. Siguiente pregunta, Rafael Pineda. Tengo un par de preguntas para usted. La primera es, supongo que sí, lógicamente. Para mí Fekir es el mejor futbolista del equipo junto con Sergio Canales. Pero, ¿se han preguntado, han analizado por qué Fekir no marca? ¿Cree usted que es una cuestión de ansiedad del futbolista? No marca en jugada, quiero decir, marcó de penalti. Y la otra pregunta que quiero hacerle es, ¿se arrepiente usted de no haberle dado descanso a Sergio Canales en la Liga contra Osasuna, viendo que acabó el partido de Copa prácticamente fundido? Gracias. Bueno, en cuanto a Anabil Fekir, yo creo que es un jugador que lo entrega todo. Es un jugador que, por supuesto, él mismo quiere marcar. No ha podido hacerlo, como usted dice, de juego. Lo ha hecho de penalti. Le cuesta mucho marcar también, porque es el jugador que recibe más falta en toda la Liga. Lo del partido contra el Atlético de Guadalco fue una vergüenza. Creo que fueron por lo menos 10, 12 patadas que le pegaron durante todo el partido. Patadas quedan de expulsión. Por supuesto, si no tiene el resguardo de los árbitros, cada vez que recibe el balón va al suelo. Entonces le cuesta muchísimo progresar. Pero él nos entrega, sigue luchando. Es muy importante para el equipo, tanto en los pases como en la trascendencia que tiene nuestro juego. Así que ojalá ya pueda marcar, pero creo que el tema de los jugadores hábiles, la manera como lo para Anabil, no es la correcta, ni mucho menos. Así que son jugadores hábiles que les cuesta, por supuesto, y los rivales saben de no dejarlo aproximarse al arco propio. Así que ojalá que desde aquí siga mejorando ese aspecto y pueda marcar, porque él también lo cuesta necesario. Si hay algo que no me arrepiento, es de no haberle dado descanso a Sergio Canales. Sergio es un jugador profesional que sabe perfectamente cómo cuidarse. El partido contra Osasuna era tanto más importante como el partido de Copa, porque era el partido siguiente en ese momento. Yo, si no hubiéramos ganado contra Osasuna y no hubiera jugado Sergio Canales, me habría preguntado al revés, cómo puede ser que no juegue Sergio. Así que yo creo que las decisiones se toman meditándolas, conversando a través de un cuerpo técnico, y creo que hasta el momento hemos tratado de hacerlo de la manera más coherente posible. Así que no creo que lo de Sergio haya trascendido. Si terminó agotado fue porque fue un partido de 120 minutos, que me parece además que es otro tema a considerar. Yo creo que los alarguen y ya están absolutamente de más con la cantidad de minutos que tienen los jugadores en los años. Siguiente pregunta, Antonio Bustos. Buenas tardes, Mister. Me gustaría, ya ha comentado usted que el equipo no está tocado, que está fuerte. Después del partido se vio esa piña que hizo Joaquín con todos. Estaba usted también ahí. No le voy a preguntar qué se dijo, pero más o menos se intuye. Eso vais a tratar de usarlo en beneficio propio en un partido de mañana domingo. Pero en el encuentro del otro día del Athletic, la jugada que se produce al final, ¿la habéis dado muchas vueltas dentro a cómo se gestionó el descuento, la prolongación, los últimos minutos desde que el equipo marca hasta el final? Y sobre todo, ¿os va a servir de enseñanza para gestionar una ventaja mínima de aquí en adelante? ¿Os puede servir lo que pasó el pasado jueves? No, yo creo que intentamos gestionar dentro de lo que es el fútbol, que no todo es previsible. Tratamos de gestionar los últimos minutos como estimado más conveniente. Sabíamos que el Athletic de Bilbao, además, la única oportunidad que había tenido era un cabezazo, que no iban a buscar los balones por arriba. Así que fue el motivo por lo cual pusimos además a Sidney tres minutos antes justamente para evitar o para tratar de tener más fortaleza en el juego aéreo que nos iba a plantear Bilbao en esos últimos minutos. Vuelvo a reiterar, en el fútbol no todo es predecible. El centro fue muy bueno, fue de un rebote, peleando una pelota, jugando con Sergio Canales. El cabezazo fue muy bueno, así que creo que se gestionó de acuerdo a lo que esperábamos. Sucedió así y eso no es repetible para otro partido. El fútbol son todos los partidos distintos y vamos a seguir dentro de una idea futbolística. Y esa idea, por supuesto, va a tener siempre momentos positivos, momentos negativos. Pero no todo es predecible con una idea, sino que hay hechos dentro del campo que van marcando algunas situaciones. Vuelvo a reiterar, no tengo nada de cuestionar ni al equipo, ni al planteamiento, ni a lo que hicimos contra el Bilbao. Nos tocó la mala fortuna que tocó ese cabezazo, muy bien hecho por ellos también. Habíamos tomado las previsiones y nos superaron, así es el fútbol. Siguiente pregunta, Pepe Lías. Sí, Manuel. El otro día el Betis queda eliminado en los penaltis. El día del derbi, no gana el derbi porque falla un penalti. Hemos estado analizando los números y de los 31 últimos que le han tirado, lo han marcado un 90%. Sin embargo, de los 27 que ha tirado, solo ha anotado un 63%. Parece que hay un problema en este aspecto. Un Betis que hasta hace 6 o 7 años había superado el 90% de las tandas de penaltis y que en los últimos años ha perdido el 75% de esas tandas. ¿Cree que es un aspecto que se debe trabajar toda la plantilla? Porque estos jugadores ya llevan varios años la plantilla y cada vez que hay penaltis está saliendo la cosa al revés. Bueno, la verdad que son estadísticas que no las conocía. Las estadísticas están para tener una relación en lo que sucede, pero no siempre indica la verdad. Yo creo que el tema de los penaltis es un tema de presión. No es una cosa que se pueda practicar muchísimo, a pesar que los jugadores siempre están quedándose después del entrenamiento. Viene un momento de presión del partido mismo, de la situación, que seguramente afecta más a unos que otros. Eso va dentro de la personalidad del jugador y no dentro de su calidad. Así que es un tema, creo yo, poco manejable dentro de lo que es el fútbol, el momento mismo de ejecutar el lanzamiento penal. Siempre se trata de elegir, sobre todo durante los partidos, la definición de penales ya es distinta, que hay que elegir 5 jugadores. En los partidos siempre se trata de elegir al mejor ejecutor. Siguiente pregunta, Silvia Verde. Sí, Mister, quería preguntarle, ahora mismo el FC Barcelona está inmerso en muchas batallas, electoral y también dialéctica con respecto al futuro de su estrella, de Leo Messi. No sé si afecta a Messi el que se diga una semana u otra si va a continuar o no en el Barça, pero en cualquier caso quería saber si el Betis se puede aprovechar de que la estrella argentina esté metido en esa pelea, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que Leo Messi, por más que pueda tener algunas cosas exteriores o un momento difícil de tomar una decisión en su futuro, yo creo que demuestra en cada partido que sigue siendo Leo Messi jugador de todos los partidos que ha estado desde Comenzón Barcelona. Es un jugador único, es un jugador distinto, es un jugador que ha llevado al Barcelona durante muchísimos años a la gloria, así que no creo que sea un factor decisivo porque nosotros nos podamos aprovechar. El factor decisivo tiene que ser que nosotros hagamos un buen partido, con personalidad, sabiendo que enfrentamos a buenos jugadores, a no cometer errores, a tener rendimientos individuales altos y mantener el espíritu que ha demostrado el equipo en estos dos últimos dos meses y medio. Siguiente pregunta, Florencio Ordoñez. Sí, míster, a tenor de una de sus respuestas en el tema de los tiempos suplementarios, ¿eliminaría las prórrogas en los torneos por eliminatoria? ¿Y cuál sería entonces la solución para el desempate en caso de igualdad? Penales, terminar el partido y penales inmediatamente. Son 30 minutos hechas que los jugadores arriesgan una lesión importante, sobre todo en este último año donde las pretemporadas no han sido las normales, donde se juega cada vez más partidos. Creo que tirarlo 30 minutos no tiene ninguna razón de ser, solamente como digo, arriesgar lesiones, cuando se puede decidir exactamente igual por penal determinado el partido. Siguiente pregunta, Antonio Bustos. Míster, ha comentado usted hace un instante, hace unos minutos, el tema de Bravo, que van a ver cómo está para incluirlo o no en la lista, pero Bravo tiene ya un historial de lesiones importante en esta temporada. Si está en la lista, ¿será solo porque está al 100% o es el típico caso de futbolista importante que, bueno, vamos a llevarlo porque nos hace falta? Es decir, ¿tiene usted de muchos reparos a la hora de decir, con todo lo que ha pasado, vamos a llamar a Bravo o vamos a dejarlo una semana más fuera para que esté correctamente incorporado al último? No, la verdad es que trato siempre de colocar a los jugadores que están al 100% disponibles a jugar, a no arriesgarlo, que puedan tener una lesión independiente que se llame Claudio Bravo o que sea cualquier otro jugador. El partido pasado iba a jugar Paul y no iba a jugar Guido Rodería porque no estaba al 100%, todavía recuperado, Paul tuvo una molestia en un tobillo y jugó Guido. Pero en todos los casos tratamos que cuando el jugador está al 100% disponible, sabemos que no arriesga una nueva lesión, está considerado dentro de la lista. Si no, ante cualquier problema desde el punto de vista médico que se pueda considerar que lo puede afectar, creo que siempre tenemos que tener la alternativa necesaria. Así que Claudio va a reaparecer en el momento que tanto el cuerpo médico como el proveedor de porteros, como él, como el cuerpo técnico decía, que están al 100%. ¡Gracias!